Nos vemos en París Las que me gustan demasiadas veces Y me desvelo aquí pero ahora te juntaré Más de mil veces en la misma conversación No pasa pronto el tiempo se ha llegado adentro Cuando un recuerdo me atroquece en el corazón Y yo prefiero que se quede más Y camino por ahí Persigo los momentos Las fotos que tenemos Sentados en el tren La nostalgia sabe así Que aún no era de sol Haciendo onos a los besos Tu luz de madrugada Diciéndome que estás pensando en ti Nos vemos en París Las que me gustan demasiadas veces Y me desvelo aquí pero ahora te juntaré Haciendo un beso y ahora mismo pensación No pasa pronto el tiempo se ha llegado adentro Cuando un recuerdo me atrevece en el corazón Yo prefiero cocinar solo para la noche Gracias.